Vamos a ver, cuando un animal es abandonado en este país, tiene una gran desgracia, porque en principio los ayuntamientos deberían encargarse de los animales abandonados en su circunscripción. Es decir, si un perrito es abandonado en San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos, pues el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene que tener un sistema propio o delegado o contratado para que se encarguen de sus perritos. Bueno, pues desgraciadamente este tipo de encargos muchas veces entran a intentar llevar estos centros de protección animal de los ayuntamientos pues empresas privadas. Quiero que os quedéis con tres nombres, Maicán, Betmóvil y Recolte. Maicán, Betmóvil y Recolte. Y ahora viene la historia. En enero de 2017, hace ya tres años pasados, la FAPAM, que es la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de la Comunidad de Madrid, la FAPAM presenta una denuncia ante la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Madrid. O sea, presenta una denuncia de verdad. Bien. La Fiscalía le ordena al SEPRONA que investigue los hechos que ha denunciado la FAPAM. Bien. FAPAM denuncia a Fiscalía. Fiscalía le dice a SEPRONA, investiga. SEPRONA va a investigar e interpone denuncia ante el juzgado. Bueno, el SEPRONA hace una investigación a tres trabajadores de Maicán, a otros tantos de Betmóvil y Recolte y a los propios investigados y muchos testigos. ¿Vale? Para intentar entender todo el problema por el que unas entidades de protección denunciaban a estas empresas. Y después de la instrucción, el propio juez de instrucción determina la existencia de sobrados indicios de delitos de maltrato animal e intrusismo profesional. Toma ya. La Fiscalía ha solicitado para el administrador de Maicán y el veterinario de Vendobó Móvil y el veterinario encargado de la empresa Recolte, 18 meses de cárcel para los auxiliares ATVs, 15 meses de cárcel con 4 años de inhabilitaciones de tenencia de animales y practicar oficios, profesión o comercio que tengan que ver con ellos. ¿Y sabéis por qué se ha llegado a esta conclusión? Y aquí viene lo lúgubre de estos hijos de Satán que dicen que van a trabajar para cuidar a los animales abandonados y lo único que les interesa son los euritos que se meten en la falquita. Estos hijos de Satán tienen unas formas muy claras por las cuales han sido denunciados. Tenencia deplorable. Esto es de la resolución, ¿vale? Tenencia deplorable sin alimentar ni prestar atención veterinaria a los animales. Por ejemplo, Maicán poseía un centro en el municipio de Talamanca del Jarama donde llevaba a los animales recogidos de 10 municipios de Madrid. Comentan los trabajadores que los gatos que allí estaban por el hambre llegaban a comerse a los que fallecían. Esto en el 2020 en este país. ¿Y Recolte? ¿Tiene nombre como que recoltan gatos? Sí, Recolte, Maicán y Vedmóvil. Sí, sí, sí. Una de las auxiliares investigadas, CSG, le decía a las otras auxiliares, la jefa, le decía a las otras, pero si estos animales que nos estamos cargando, le estamos dando matariles, están mejor muertos que en las instalaciones del centro, hombre. Una gata llegó con las patas traseras rotas y se murió con las patas rotas y sin que nadie la atendiera, dentro del transportín donde llegó. Datitos. El veterinario de MEDmóvil y Recolte contrataba ATVs para realizar trabajos de veterinarios, que eso también es muy, muy penado. Dos de los ATVs ni siquiera pesaban a los animales, ni tenían ni idea de utilizar los productos eutanásicos, pero eutanasiaban a los animales. Y esto está certificado, que no es que me lo esté inventando yo, qué fuerte. Lo más duro, siento decirlo, pero tengo que decirlo para que sepamos en qué país estamos. ¿Sabéis cuántos, que lástima tenerlo que decir así, cuántos kilos de cadáveres de perros y gatos fueron llevados al vertedero por la empresa Recolte durante el año 2017? ¿Cuántos kilos de cadáveres? Y eso que ya estaba el sacrificio cero en la Comunidad de Madrid, ¿eh? ¿Cuántos kilos de cadáveres? Y no voy a decir más. Pero los incineran, ¿no? Sí, sí, los incineran en el vertedero por los cataplines, sí. O los llevan allí en camiones a la montaña. Los llevan allí, exacto. 7.000 kilos de cadáveres de animales. San Sebastián de los Reyes, Algete, Alcobenda, hasta la Manca del Jarama, Fuente del Sad, Valde Torre del Jarama, el Molar y Arganda del Rey son algunos de los ayuntamientos que contrataban a esta gente, a los que les hemos consultado y que han dicho que ellos nunca habían visto ningún tipo de maltrato. Que ellos mandaban inspecciones, inspecciones que muchos de estos ayuntamientos hemos demostrado y podemos demostrar que nunca se hicieron. Vaya. 7.000 kilos de cadáveres de animales eutanasiados sin necesidad. Esto sucede en España a día de hoy. Anda que no te queda trabajo, Director General de Protección Animal.